Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo saber si tienes diabetes en casa? Para saber si usted padece de diabetes, es importante ponerle atención a los siguientes síntomas. Sede intensa, hambre intensa, cansancio o fatiga, visión borrosa, pérdida de sensibilidad en los pies o sensación de hormigueo, pérdida involuntaria de peso, y micción con mayor frecuencia. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.